¿Cómo se viene haciendo a lo largo de todo el país? Así es, bueno, como se viene haciendo a lo largo de todo el país, desde Juntos por el Cambio estamos realizando estas actividades, la marcha del Si Se Puede, que tiene como objetivo contagiar el entusiasmo y el optimismo a la gente, a los vecinos que vienen acompañando este proceso de cambio en el país y la reelección del presidente Macri. Hoy venimos, estamos acá en la ciudad, en Carlos Paz, nos está acompañando Gonzalo Torres, que es el candidato de la juventud en la lista de Juntos por el Cambio, candidato a diputado nacional. Estamos con Juan P. Villarroel, que es la juventud radical de la provincia, Vivi Mazal, el S. Casino, los chicos de la juventud radical de acá en la ciudad. Y bueno, como te decía, el objetivo es ese y lo que más queremos es que la gente pueda escuchar también el mensaje que lleva Gonzalo representando a todas las juventudes del espacio. Buen día, la verdad que con mucho entusiasmo, entusiasmo propio por ser candidato, pero mejor dicho, entusiasmo por lo que transmite la gente. En toda la provincia, ayer tuvimos un río tercero y nos toca estar en Carlos Paz. Y la verdad que la gente nos transmite un mensaje de esperanza, sí, de reconocer algunos errores que hemos cometido, pero sí de mucha esperanza porque saben que estamos por el camino correcto. Eso me parece que es lo fundamental. Y acá, bueno, en Carlos Paz, casi el 60% acompañó al presidente. Es un mensaje claro de apoyo. Y bueno, que venga el presidente mañana a la ciudad es algo muy importante para él y también debe ser muy importante para toda la gente de la ciudad. ¿Cuáles son algunas de las propuestas que tienen desde la juventud para la ciudad, para la provincia? Mira, Mauricio está en esta recorrida de 30 ciudades en 30 días y en cada una de esas recorridas tira una propuesta. Por ahí está bueno lo que preguntás porque no muchas veces se habla de la propuesta de los candidatos. Mauricio lleva cerca de 12, si no me equivoco, en este recorrido. Y sí, específicamente de los jóvenes hay dos propuestas. Una tiene que ver con la beca Progresar, que es orientarla mayormente a carreras estratégicas de acuerdo a la situación, digo, de cada provincia. Acá en Córdoba, te pongo un ejemplo, y estamos en Carlos Paz, un polo turístico por excelencia de la provincia, sí se va a buscar que la beca Progresar esté orientada a carreras afines, por ejemplo, alguna licenciatura o algo relacionado al turismo. Hay carreras estratégicas en Córdoba que tienen que ver con ingeniería, con enfermería, algunas otras carreras de salud. Pero lo que se está buscando es mejorar siempre, no solo en montos el tema de la beca Progresar, sino también en buscar desarrollar las economías regionales, como en este caso en Carlos Paz, lo que es el turismo. Y también hay una propuesta muy interesante que vincula a la empresa, a los empresarios, con los jóvenes. Hoy un empresario que tiene que tomar un joven, por ahí lo duda mucho porque pide cierta experiencia que los jóvenes no tienen, y además lo que es todas las cargas tributarias que tiene que afrontar un empresario. Hoy lo que se busca es que un empresario que quiera tomar un joven tenga beneficios, o sea, tenga reducciones en los impuestos para poder, o sea, que sea un incentivo para tomar más jóvenes, generar más empleo el joven. Y bueno, por suerte, lo que hemos podido hablar con los empresarios, con personas que tienen una pequeña pyme, pero la verdad es que los alienta mucho a que más jóvenes puedan tener mejores trabajos. Respecto a la militancia y la juventud, ¿cómo lo ves en Juntos? La verdad es excelente. Acá me acompañan a uno de los chicos con los cuales estamos recorriendo toda la provincia y hemos formado un equipo muy, muy bueno. Y me parece que eso también se traduce en el trabajo que estamos haciendo y yo estoy seguro que se va a traducir en un excelente resultado en toda la provincia. Sí, sí, estamos trabajando acá en conjunto, estamos haciendo todo el territorio. La verdad es que la gente responde espectacular. Mucha gente cuando le llevamos la invitación nos dice, no, yo ya tenía pensado ir. Sinceramente me sorprende el apoyo que le da la gente de Villa Carlos Paz a Mauricio Macri. Y bueno, entonces, me resta invitarlos a todos mañana a las 6 y media de la tarde vamos a estar en el playón municipal para apoyar a nuestro presidente. Porque yo estoy convencida que Mauricio va a ser de la Argentina un país mejor. Así es, el papel del radicalismo en esta elección y durante los 4 años fue fundamental no solamente en el Congreso sino la función que ha tenido también en la difusión de las propuestas y el acompañamiento hacia el presidente. Y esto es muy importante porque es fundamental transmitirle a la sociedad que los primeros años fueron años bastante difíciles pero donde se corregió variables macroeconómicas que fueron fundamentales para que el país pudiera despegar y se pudiera empezar a transitar un proceso de crecimiento. Si nosotros no podamos dejar en claro este mensaje no estaríamos cumpliendo un objetivo fundamental de lo que es la construcción de un proyecto de país a largo plazo. Y el radicalismo sin duda va a estar acompañando mañana y durante todo el transcurso de la campaña a un presidente en el que creemos que está haciendo lo que la Argentina quiere. ¿Cuál es su relación con algunos dirigentes del radicalismo local? La relación es muy buena pueden existir algunas diferencias pero el nuestro es un partido democrático es nuestra forma de funcionar pero lo importante es que apostamos al diálogo para poder siempre consolidar de esta manera a un partido que por sus años y por su importancia en toda la provincia tiene que ser cada vez más fuerte.